Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Tyler. ¿Cuál es tu número de teléfono? Siete, dos, siete, ocho, cinco, nueve, dos, nueve, cinco, diez. ¿Cómo eres? ¿Simpático o antipático? Soy simpático. ¿Eres cómico? Soy cómic. No sé cuál es su pregunta. I was saying I don't know what it's asking. ¿Cómo eres? ¿Alto o bajo? Soy alto. Honestly, I'm not anything about you. So be careful now. I'm not saying you won't live in love. But we're starting your phone right now. This isn't a bit LYND I just use to me. Remember sister, acupuncture,おお. No one says turn and juice over to you